Y seguimos aquí en Portal Unce y esta vez en la nota de la semana estoy acompañada por Belén Rivero. Bienvenida Belén. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Un placer tenerte Belén porque Belén es una de las primeras, es la primera en realidad egresada de la maestría en producción animal, que es una carrera que se ha organizado en conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno Belén, vamos a hablar sobre el transcurso, digamos tu cursado en esta maestría, ¿cómo has empezado? Contame primero. Bueno, yo soy licenciada en biotecnología, me he recibido en Tucumán en la UNT, en la Facultad de Bioquímica y he podido volver a Santiago por intermedio de una beca de la Dirección de Ciencia y Tecnología para realizar la maestría en producción animal. Bien, así que desde que he vuelto he estado con eso y bueno. ¿Cuál ha sido tu interés, digamos, en cuanto a la producción animal o para hacer esta maestría? Bien, yo cuando he vuelto, yo me dedico a la parte de biología molecular y cuando he vuelto a Santiago estaba la posibilidad de un laboratorio nuevo, el doctor Palma, que se dedicaba a la parte de reproducción, de biotecnología de la reproducción. Y de esa manera, a través de una beca, he podido hacer la maestría. Mi trabajo de tesis está más que nada orientada a la sanidad animal por un parásito que causa una enfermedad reproductiva que trae consecuencias económicas para los productores y de esta forma he podido hacer, más que nada orientar mi trabajo a la parte de biología molecular del parásito. Bien, o sea, vos estás más que nada en el laboratorio, digamos, ese sería tu campo. Exactamente. Bien, ¿y cuál sería tu aporte, digamos, tu nuevo aporte científico a partir de esta tesis? Entonces, bueno, la verdad que esta enfermedad, este parásito que yo... ¿Cómo se llama la enfermedad? La enfermedad se llama tricomonosis bovina. Bien. Es causada por un protozoario parásito que se aloja en el tracto urogenital de bovinos y cuando permanece alojado ahí, trae consecuencias en la parte reproductiva, como por ejemplo, las vacas no quedan preñadas, disminuyen las tasas de preñadas y en el peor de los casos, abortos. Estas son las consecuencias que se observan en el rodeo, por culpa de la presencia de este parásito. Entonces, este... ¿Un parásito que está en el ambiente? ¿Cómo...? No, un parásito que no tiene vida libre, que se transmite nada más que por transmisión sexual. Y como en nuestro país, como en otros países, se utiliza el servicio natural como método reproductivo, es la forma, el mecanismo por el cual el parásito se disemina en todo un rodeo. Bien. Y bueno, entonces, la verdad que hay algunos factores que influyen más que nada en el diagnóstico. Existe una falta de conciencia de esta enfermedad, por lo cual es importante que los productores tomen conciencia del daño que ocasiona este parásito cuando se encuentra en un rodeo para realizar los diagnósticos y un manejo adecuado. Bien. ¿Y cuál es tu propuesta entonces? Entonces, claro, no se sabe casi nada tampoco de la prevalencia en nuestra región, no hay datos a nivel estadístico. Y más que nada, un poco desconocer eso, y yo he estudiado el parásito desde un punto de vista genético y de un punto de vista fenotípico. Por lo cual, lo he sometido a diferentes tratamientos, he observado la concentración letal mínima que es, en cuanto a la susceptibilidad, la única droga que existe el tratamiento y entonces hemos descubierto que los valores son más altos que los que están descriptos en la bibliografía, por lo cual el tratamiento es ineficaz. Y también hemos observado que el parásito puede sobrevivir fuera del hospedador más tiempo del que se creía. Así que bueno, eso ha sido parte de lo que hemos hecho. Eso ha sido parte de los resultados de tu investigación a partir de la tesis. Sí. Bien. Entonces, ¿se puede acceder a tu tesis? ¿La podemos leer? ¿Cuál es la idea de a quién más? Se puede acceder a la tesis, va a estar en la facultad, en la Secretaría de Postgrado. Y de todos modos, nosotros vamos a seguir en la línea, más que nada en la línea del doctor Rivero, que es mi codirector, ahora es mi director del doctorado. Así que vamos a seguir estudiando más al parásito desde otros puntos de vista. Bien. Entonces, interesante la información para productores acerca de este descubrimiento, ¿no? Sí. Más que nada, contarles bien cómo es la toma de muestra del diagnóstico, toda esa parte, explicarles los factores que pueden influenciar en ese resultado para que se haga un buen diagnóstico y por lo tanto un buen manejo de un rodeo y evitar estas enfermedades. Bien. Y puede ocurrir también que el productor no sepa que... Sí, porque generalmente el diagnóstico no se hace en muchos de los campos. Entonces, esa puede ser una de las causas de la disminución de tasas de preñas, por ejemplo, pero si no lo hacen, no se sabe. Bien. Bueno, Belén, gracias por haber venido a contarnos esto. Estamos muy felices, la verdad, que seas la primera egresada. Y aquí te deseo muchísimos éxitos en tu carrera profesional. Muchas gracias. Bueno, seguimos con mucho más Portal 11 después de este corte.